¿Qué es lo que suele suceder cuando hay un desastre? Como suele suceder cuando hay un desastre, mucha gente se ha organizado para hacer frente a los problemas que han ido surgiendo durante el confinamiento. Hemos visto a los makers que han fabricado viseras y máscaras, que luego los taxistas han ayudado a distribuir. Hemos visto a grupos de vecinos que se organizaban para recoger alimentos y distribuirlos entre los que lo necesitaran. Todos estos ejemplos podemos decir que son una suerte de innovación ciudadana. Muchas instituciones han querido organizar unos talleres online, también llamados hackatones, para canalizar esta colaboración ciudadana, esta innovación ciudadana, abriendo convocatorias a proyectos, a ideas que cualquiera podía presentar. Y una vez seleccionados algunos o recogidos esos proyectos, se abrían para que cualquier persona pudiera participar como colaboradora. De esa manera se han formado equipos de trabajo, en muchos casos, en general, trabajaban desde sus casas, y en muchos casos, estos grupos los componían gente de distintos países. Entonces, esto nos ha dado una idea de cómo intentar también activar, cómo podemos activar lugares de colaboración de manera permanente, no sólo cuando hay un desastre, sino también nos necesitamos unos a otros en cualquier momento. Los desastres sólo hacen eso más evidente. Entonces, cómo tener estas infraestructuras de colaboración de manera estable, de colaboración y de experimentación, que llamamos laboratorios ciudadanos, y cómo también buscar maneras en que estos laboratorios ciudadanos puedan colaborar entre sí, aunque estén ubicados en distintos lugares. Entonces, para hacer frente a estos dos retos, los de las infraestructuras estables de experimentación y colaboración ciudadana, y la colaboración a distancia, proponemos un proyecto que consiste en intentar organizar unas acciones de laboratorio ciudadano, de talleres de producción colaborativa, hacerlo de manera simultánea en muchos lugares, en muchas partes del mundo a la vez, para facilitar la colaboración, y esto organizarlo a través de un curso, que sería la primera parte de este proyecto, que será entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre, durante seis semanas, vamos a repasar todos los pasos que hay que dar para poder organizar esos laboratorios ciudadanos y esa acción internacional que pensamos que puede tener mucha incidencia y que de alguna manera puede responder a los grandes desafíos que vamos a tener por delante. El curso lo van a impartir 17 profesores, todos ellos tienen experiencia en la organización de este tipo de talleres de producción colaborativa. Van a ser vídeos cortos, de unos 10 minutos, y tres vídeos más o menos por semana, por módulo, y luego habrá también tutorías en YouTube Live y unas sesiones de debate que organizaremos cada semana. El curso también tiene como objetivo ir facilitando la colaboración entre las personas que hagan el curso. Por un lado, a nivel territorial, poniendo en contacto a gente que iba en un mismo lugar, que a lo mejor antes no se conocían, pero juntos quieren organizar este taller, este laboratorio, que es algo que no se hace de manera individual, y luego también durante el curso vamos a organizar sesiones de videoconferencia en las que juntar a los participantes, pero ya por intereses temáticos y conectando a personas de distintas ciudades. Y así es como vamos a ir articulando la colaboración internacional, que luego esperemos que se dé ya en la acción de laboratorios que va a tener lugar entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre.